Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, la Kentonin, Dominicano ya repito, y el Chile del México. Un aplauso a todas las personas que por primera vez vienen a nuestro entendimiento presencial que es parte de nuestra sistema de nuestras capacitaciones, correcto. Ahora, antes de empezar con nuestro evento, antes de presentar a nuestros capacitadores, yo les cuento que tenemos una sorpresa. ¿A quién acá le gustan los premios? ¿A quién acá le gusta que lo premien? ¿A quién acá le gustan los regalos? A ver, ya que se viene en Navidad. Buenísimo, perfecto. Y esta noche vamos a premiar, pero vamos a premiar algo muy importante que es la puntualidad. ¿Quién acá está de acuerdo conmigo que eso hay que aplaudir? Buenísimo. Entonces, al entrar, al entrar, les han dado a las primeras personas, a las 50 primeras personas que han entrado un ticket. ¿Lo tenemos? Sí. Con un número. Así que vamos a empezar con nuestro sorteo. Acá tengo mi modelo. Enversal, por favor, un aplauso para él. Pero puede, puede, porque quiere. Entonces, vamos a chocolatear un poquito. A ver. Sí. Y yo voy a sacar, a ver, estén atentos, por favor, la persona que no esté en el salón. Así está afuera. Vamos a, vamos a continuar con el siguiente, ¿correcto? Este, este está resaminando. A ver. A ver. El ganador es el cero, 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 dos, cero, nueve. ¿Quién es él? Cero, 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 dos, cero, nueve. ¿Quién es? A ver, por favor, que pase aquí adelante. No venido. Ahí está atrás. Buenísimo. Un fuerte aplauso, por favor, a Daniel. A ver, ¿me pueden mostrar? Está verificando, ¿cierto? ¿Es conforme, señor notario? Sí. Perfecto. Está bien, entonces, ese es el premio, ¿acordes? ¿Podemos mostrarlo? A ver. A ver, ¿cuál es el premio de la noche? Buenísimo. Y ese señor hace parte del movimiento aquí, claro, así que ya tienes una herramienta más. ¿Qué para hacerle? Un fuerte aplauso a Daniel. ¿Cuántas tenemos, Cota? Tres más. Ok, queremos tres oportunidades más. Ya este está, ya este está a la hora. Sí, vamos a ir con el siguiente. A ver, vamos a ir con el siguiente. A ver, el número es cero, 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 dos, uno, tres. Doscientos trece. Fíjense, doscientos trece. A ver, vamos a ir rapidísimo aquí adelante. Y con el chico, ¿sí? Para poder verificar. Sí, acá está. Voy a ir sacando los dos siguientes para hacer esto rápido, rápido. A ver. El cero, 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 dos, uno, cinco. El cero, 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 dos, uno, cinco. Doscientos quince. ¿Está en la sala o está en la sala? No. ¿Es para la encía y está? Sí, 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 desgraciado. Sí, es, sí, es, buenísimo, sí. ¿Y saben lo que puede ser, eh? ¿Quién cree? Muévelo, a ver, este, como mueve la... Mueve la... Perfecto, a ver. El último número es el 000224. ¿Qué tal energía? Por favor, le ponía un buen aplauso a nuestra última ganadora. Y felicitaciones a todas las personas que han asistido temprano. ¿Cómo te llamas? Ella. ¿Cuántos informes tienes en el negocio? Bueno, estoy reencontrándome después de mucho tiempo. Estoy venida nuevamente a estar invitada. Perfecto, te voy a dar un fuerte aplauso. Ella se va premiada porque tiene... Tiene acá merchandising para ahora sí hacer las cosas. Porque hace aquí las cumpas de cielo. ¿Sí? Perfecto. ¡Rombe! Exacto. ¿Y así me convencen? ¿Me convencen ya? A ver, ¿qué me invitan? Yo creo que le entregamos cosas que se firman, ¿no? No sé qué opinan. A ver, tú eres invitada. ¿Eres invitada? Sí, 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 estoy invitada. Ah, ya, es invitada. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, ok, ok. Ah, no, pero de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, ¿sabes al cielo? Claro, claro. Perfecto, muy bien. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias, Edme. Y bueno, vamos a... Ya vamos a empezar con lo importante de esta noche. Bueno, quiero contarles que esta es una noche muy especial porque este es un evento nacional. De hecho, los expositores en esta oportunidad son personas que, más que darnos un entrenamiento técnico, que obviamente es importante, van a contar realmente cuál ha sido su historia durante este proceso. Entonces, ¿a quién de acá le gustaría saber realmente qué es lo que está ahí detrás de ese pin? A ver, ¿a quién le gustaría saber? ¿A quién le gustaría saber cuáles fueron los retos del líder? ¿Cuáles fueron esos obstáculos tal vez que él tuvo que superar para poder salir adelante? Y esos tips que a uno nunca le faltan, ¿no es cierto? Esos tips para poder sacar el negocio adelante. ¿Quién de acá está de acuerdo conmigo que eso es importante para nuestro negocio? Perfecto. Perfecto. Y bueno, el primer presentador de la noche en realidad es una persona que yo admiro mucho. De hecho, yo estaba conversando con él y yo le digo, bueno, tú has tenido un cambio increíble. Y a mí sí me gustaría saber, le comentaba, ¿qué es lo que a ti te hizo que entres a este proyecto? Porque yo les cuento que nuestro primer capacitador es una persona que ha tenido mucho éxito en el mundo corporativo. Él es ingeniero, ha estudiado en la UNI y además de eso ya tenía más de 10 años trabajando en empresas exitosas. De hecho, la última compañía en la que él ha estado es dentro de todo el número de lo que es telecomunicaciones, liderando también un equipo importante en el área de marketing. Entonces yo les decía, si tú ya tenías cierto reconocimiento, ya tenías resultados, ¿qué es lo que a ti te hizo clic con este proyecto? Y él me comenta, hay algo muy importante que tiene SRI y eso es su sistema. Y de hecho, una de las cosas que a mí me termina elaborando del proyecto es el sistema educativo y cómo uno puede llegar a desarrollarse y cambiar muchas vidas. Esta persona ya cumplió cuatro años con este proyecto. Y realmente el cambio ha sido, pues, buenísimo. Él entró con unos kilitos de más, me he comentado. Hoy obviamente es una persona renovada. Yo le digo, hazme, cuéntame, ¿qué edad tienes? Y él me dice, por ahí te está y tanto, pero yo le ponía mucho menos. Y él me dice, eso es una prueba de que nuestros productos funcionen, ¿sí o no? Sí. Totalmente. Y esta noche va a mostrarnos cuál ha sido todo su proceso dentro de este proyecto. Así que, sin más preámbulo, por favor, quiero que me ayuden a recibir, pero con fuertes, fuertes palmas, a nuestro ocho estrellas de la compañía, Alfredo Goma. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¡Presente! Genial, perfecto. Se siente la energía. Muchísimas gracias por esos aplausos, pero yo creo que las personas, las personas a las cuales debemos aplaudir, son todos ustedes. Así que, un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. Bueno, no quiero empezar la capacitación sin antes empezar agradeciendo. Primero agradezcamos a la persona que me desayunó. Un fuerte aplauso, por favor, para la Febella Guillén. No eres tú en la compañía, que soy una persona que viene capacitada, no eres tú en la compañía. Y también quiero dar un agradecimiento especial a los líderes que hacen posible que jueves tras jueves tengamos estos eventos de capacitaciones. Estas presentaciones masivas, estas capacitaciones masivas. Ahora, cuando me refiero a líderes, de repente más de uno está pensando en un rango 10 estrellas, 9 estrellas, pero no. En esta ocasión, yo quiero reconocer a las personas que están detrás, en el back office, tras bambalinas, ayudándonos siempre para hacer esto posible. A todas las personas que están en el staff, y de hecho liderados por TOTA, para poder hacer estos eventos. Así que, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hoy en día, nos apoyan siempre haciendo la logística, pues los auditorios, y mañana van a ser estadios. Eso se los aseguro. Salúdanos. Bueno, como bien dijo Fiorella, este mes yo acabo de cumplir cuatro años haciendo la oportunidad de SWE, cuatro años realizando este maravilloso proyecto de SWE. Y cuando estaba haciendo la capacitación, me estaba preguntando exactamente cuál fue lo que gatilló para yo empezar este proyecto. Y justamente lo que les quiero contar a mi inicio, al comienzo, bueno, ese soy yo hace cuatro años, en ese momento trabajaba como jefe de marketing en una compañía importante, en una compañía que se llama Movistar, no voy a decir más su nombre porque no me he pagado por recomendarla. Y bueno, en ese momento trabajaba, estudiaba todos los días, en un programa de inglés acelerado, y yo sentía como que, en ese momento en mi vida, me sentía como un poco estancado. Ya tenía casi diez años en esta compañía, había crecido, pero sentía que el crecimiento y el desarrollo profesional se estaba desacelerando. Y es por eso que había tomado la decisión de mirar y estudiar afuera, en el extranjero. De hecho, en ese momento, yo estaba estudiando todos los días un programa en inglés acelerado, porque lo único que me faltaba era tener una buena nota en el TOEFL e ir a hacer lo que la mayoría de directivos en compañías grandes hacían. Estudiar afuera un MBA o una maestría y retornar al país para seguir trabajando o seguir en la carrera corporativa. Ese era yo, en una reunión de trabajo con el equipo de marketing con el que trabajaba. Bueno, cuatro años después, obviamente, hubo un cambio. Por ahí, algunos kilitos que bajé. Me gustó todo el tema de estudiar, el tema de estudiar y vida que me ha apoyado. Yo recuerdo claramente, ese noviembre de 2014, cuando asistí a ese evento en el Business Tower, conocí a varias personas que hoy en día ya son 10 estrellas como Christian Núñez, donde me comentaron rápidamente lo que era este negocio. Pero no voy a contarles la historia exactamente de cómo me firmé ese día. Lo que quería contarles es lo que pasó antes de firmarme. De hecho, para ser muy honesto, a mí me contaron dos veces, o bueno, intentaron contarme dos veces la oportunidad de SWE. Un año antes, en noviembre más o menos del 2013, un primo mío, que en ese momento estaba estudiando en la UNI, se llama Rodolfo, él intentó comentarme la oportunidad de SWE. De hecho, yo no le presté mucha atención. Es más, yo le recomendé que dejara el proyecto porque esas cosas no funcionaban. Esa era mi mentalidad en ese momento. Y de hecho, mi primo dejó de hacer el negocio. Bueno, obviamente, haciendo un paréntesis, cuando me firmé en SWE, lo primero que hice fue llamar a mi primo y firmarlo en el equipo. Y empezamos a hacer el proyecto. Pero, digamos que el error que yo cometí en ese momento fue un tema de egos, que no me permitió escuchar la oportunidad que me quería decir mi primo. Seis meses después, una amiga me invitó a una reunión, no me dijo para qué era, solamente me llevó a una reunión, recuerdo que fue un chiquis, y empezaron a comentarme de un proyecto, fue súper rápido. Yo recuerdo que le hice todas las preguntas a la persona que sacó la ojita y me empezó a presentar, pero la verdad que no me contestó muy bien todas las preguntas, no me hicieron un seguimiento adecuado, pero algo que me quedó clarísimo y que me llamó la atención de esa presentación en ese chiquis, fue que me dijo que hay unos espacios en los cuales la compañía te manda al extranjero, a hotel de cinco estrellas, donde te capacitas, interactúas con personas de otros países, personas de distintos perfiles. Y eso me llamó la atención, porque recuerden que yo estaba en un estado en que yo quería buscar un crecimiento, y de hecho quería ir afuera a estudiar. Seis meses después, recuerdo que estaba hasta tarde en el trabajo, trabajaba en ese edificio, no sé si conocen el local de Movistar, que está en Juan de Alona, en San Isidro, recuerdo que ahí era más o menos a las siete de la noche, y estaba apresurado para ir a mis clases de inglés. Y recuerdo que mi compañero del área que trabajaba conmigo en la misma gerencia, que se llamaba Tony, que fue mi patrocinador al fin y al cabo, me dijo, oye Alfredo, ¿tú por dónde vas a ir? Y le dije, ah, mira, voy a ir por todo Juan de Alona, y voy a ir a mis clases de inglés que tengo acá una hora. Y me dijo, perfecto, ¿tú crees que me puedas jalar en mi cochera? Porque mi carro está como unas seis cuadras más o menos. Dije, perfecto, te jalo. Y en esos cinco minutos que duró, digamos, el viaje hasta la cochera donde tenía su carro, él me comentó que sí era el proyecto de SWIFT. Me comentó que así era la oportunidad de SWIFT. Yo le dije, automáticamente me parece un proyecto súper interesante, pero la verdad que yo no tengo tiempo para hacer eso. Así que, a hora de presentarme ese proyecto. Porque más o menos ya lo sabía. Él se bajó y no me comentó nada más. Pero lo que sí me dijo era que realizaba el proyecto con una persona que también trabajaba con nosotros en la misma empresa. Esta persona se llamaba Atú, ¿ok? Que era el patrocinado de mi patrocinado, ¿ok? Yo recuerdo que al día siguiente, cuando desperté, en ese momento todavía yo vivía en Chorrillos con mi mamá y mis hermanos. Y bueno, hice lo que la mayoría hace cuando se despierta, ¿no? Coge su celular, empieza a ver las redes sociales, empieza a ver Facebook, Whatsapp. Y recuerdo que lo primero que vi fue una publicación que hizo Atú. Y de hecho fue esta publicación que ven ahí. Donde decía unos días geniales y ponía unas fotos ahí, de un viaje en Cancún. Y Tony me había dicho que él había ido a la Academia de Liderazgo en esos cinco minutos que estuve en mi carro. Ese mismo día llegué al trabajo, hice algunas cosas súper rápido y una media mañana fui a buscar a Atú, al piso donde trabajaba. Más o menos lo ubicaba de vista. Lo busqué, lo saludé y le dije, oye tú, ¿qué tal tu viaje con Sui? Y él me dijo, pero ¿cómo sabes que yo me fui de viaje? ¿Por las fotos que pusiste? ¿No dijiste que era Sui? Pero Tony me contó que era el viaje de Sui. Y yo le dije, oye, ¿tú crees que nos podamos juntar hoy día en el almuerzo o mañana para que le cuentes de ese viaje? Y literalmente me autoprospecté con Atú. Bueno, la historia continuó, de hecho Tony llegó al almuerzo y al final me invitaron a este evento en el Business Tower. Y bueno, días después, prácticamente iniciando el mes de noviembre, yo me firmé en Sui. ¿Pero por qué les cuento esta historia? Yo les cuento esta historia porque en realidad cuando me pongo a pensar ¿por qué me firmé en Sui? Yo me firmé en Sui porque buscaba un cambio en mi vida. Yo me firmé en Sui porque sentía que no estaba creciendo del todo en la carrera profesional. Y de repente quizá no era el camino que yo debía seguir. Y vi en Sui, en estos eventos, en estos espacios de crecimiento, una buena oportunidad para crecer. Y es así como empecé la oportunidad en Sui. Y de hecho, mientras hacía la capacitación, me estaba poniendo a pensar ¿qué tipo de negocio es Sui para mí? Y de hecho yo creo que te preguntes tú mismo, ¿qué tipo de negocio es Sui para ti? De hecho, de repente tú has entrado al negocio por un tema quizás de salud, un tema económico, de crecimiento personal, de vida social, qué sé yo. Distintas maneras. Y lo que le quiero regalar en esta capacitación son cuatro puntos de vista o cuatro vistas, cómo yo veo el negocio de Sui y cómo este negocio ha impactado en mi vida. Así que yo te sugiero que tomes nota porque estoy seguro que varios de estos tips te van a llegar bastante para cerrar más invitados. Ahora, estos espacios de involucramiento, estos espacios de crecimiento fueron lo que me llamó la atención bastante en un inicio. Cuatro años después ya han sido más de diez viajes con la compañía a distintos lugares que nunca pensé ir en realidad. Han sido muy buenos espacios, pero si tengo que escoger si tengo que escoger un viaje de todos los viajes que he tenido definitivamente seré el último. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar con este grupo de personas con el top 25 de Sui a nivel Latinoamérica. Fue una experiencia increíble. Yo creo que para mí este fue el mejor viaje. No tanto por el hotel, porque no fue un hotel cinco estrellas como las academias de liderazgo. No tanto por el lugar, porque digamos no ha sido un lugar paradisiaco tipo Bahamas o Rivera Maya, ¿no? De hecho, ni siquiera tuvimos oportunidad ahí a la playa ni nada por el estilo, porque fue un evento, una reunión donde nos juntamos e hicimos reuniones de trabajo. Aterrizamos varias cosas y literalmente empezamos a construir el futuro de la organización y el futuro de Sui. A mí me quedaba claro que si yo quería lograr algo en la vida tenía que buscar a las personas que había logrado algo. Y estar en esa reunión en Santa Marta con 24 personas a las cuales les admiraba bastante, para mí fue una experiencia única. Y para mí, hasta ahora, este ha sido el mejor viaje. Y yo creo que tú también debes ponerte como meta estar en ese top 25 de Sui. ¿Quiénes acaban de estar en el top 25, por ejemplo? Perfecto, perfecto. Ahora, te quiero contar qué tipo de negocio ha sido Sui para mí o cómo ha aprendido, qué tipo de negocio es Sui para mí en estos cuatro años de experiencia. Primero, una de las cosas que agradezco a la compañía y de hecho es una habilidad que tenemos ya todos los seres humanos y lo cual nos diferencia de los animales y de otros mamíferos es la capacidad que tenemos de imaginar. Es la capacidad que tenemos de soñar. Cuando somos niños, soñamos, no tenemos límites, soñamos que queremos conquistar el mundo, viajar por todas partes del mundo, pero conforme vamos creciendo y vamos pasando por un sistema educativo que tiene ciertas deficiencias, para ser honestos, nos vamos limitando y vamos restando o mitigando esa capacidad de soñar. Pero algo que me ha dado Sui en estos cuatro años es recuperar esa capacidad que tenemos, que es la capacidad de soñar y sobre todo de soñar en grande. Por eso, el primer punto de vista que les quiero revelar es que para mí Sui es un negocio para pensar en grande. Es un negocio para pensar en grande. Ahora, para que me entiendan, quiero que vean este corto video, por favor. Oye, ¿sabes qué es el Sui? Sí. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa a los otros? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Estoy volviendo un profesional. ¡Soy un profesional! ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Ah, sí! No sé, tal vez... Llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad, eh, eh... Yo estaba abajo del promedio. ¡Uf! Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres... Excelente en todo lo que haces. Aunque no en esto. Y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. Sí. ¿Tenga? ¿Tenga algo? Sí. ¿Qué pasa? Tente Oye Tomás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Yo cada vez que veo esta escena de la película Cada vez que veo esta escena de la película Lo siento, es como si fuera que cada uno de nosotros le estemos hablando de ese niño interior que tenemos Si quieres algo en la vida, realízalo y punto Y no dejes que nadie se meta con tus sueños Tienes que cumplirnos Ahora, esta es una capacidad que suena devuelto La capacidad de soñar Las personas que ya han ido a una academia de liderazgo ¿Quiénes por ejemplo que ya han ido a una academia de liderazgo? Perfecto, si han ido a una academia Saben muy bien que en las academias Tenemos la oportunidad de ser mentoreados por Bill Farley Y ahí sale, nos cuenta un poco su visión Su experiencia que tiene De todas las empresas que ha creado Y la visión que tiene con la compañía Y eso está alineado con lo que nos dice Bill Farley Y siempre nos vuelve a recargar Que debemos soñar y comportarnos como si fuera que los límites no existieran Por lo general cuando uno va avanzando Siempre las personas nos dicen que eso es difícil Que no se puede hacer Te ponen limitaciones En cambio en un negocio como SWE En un equipo como el que estamos Nos dicen todo lo contrario Que no hay límites Hay que seguir soñando Hay que seguir soñando para poder lograr las metas Y los objetivos que nos trazamos Ahora, eso me hicieron de un inicio De hecho, una de las sugerencias que se dice Es que hay que hacerlo de manera bien detallada Yo recuerdo que la primera vez que escuché De los mapas de sueños Ha sido un espacio como este Una capacitación de sueño En ese momento llegué a mi casa A mi departamento y empecé a poner imágenes Estas imágenes fueron creciendo y fueron creciendo Literalmente me falta espacio en la pared ahorita Para poner más imágenes Pero cada vez que pienso en un sueño Cada vez que me imagino hacer algo Lo trato de hacer de manera detallada Y lo pongo en una imagen Y cada vez que despierto Miro esas imágenes Para seguir alimentando esa capacidad de soñar Que me enseñaron con su hijo Entonces veo las imágenes Y veo todas las cosas que quiero lograr Veo las cosas que quiero lograr con mi familia Con mis hermanos Lugares que quiero visitar con mi familia Con mi novia El departamento que me quiero comprar Eventos internacionales que me encantaría que me inviten Como un mastermind Capacitarme con personas como Tijaregger Me encanta el tenis Estar en una final de Roland Garros De Wilmington Y qué sé yo En realidad Todos tenemos sueños Todos tenemos Objetivos que queremos realizar Lo que te sugiere es que no te limites Sigue soñando Soñar lo más fuerte que pueda Es algo que acá me ha enseñado en el swing Y yo sé que cada uno de nosotros Podemos tener un mapa de sueños Completamente diferente quizás Algunos les atrae de repente más No sé, el tema de los viajes Otros de repente más El tema de creativos Pero Algo muy importante Y lo cual coincidimos Las 25 personas Que estuvimos ese fin de semana en Santa Marta Es que todos debemos apuntar a un solo norte Que todos debemos tener Un mismo objetivo Y una misma visión Para desarrollar este proyecto Y eso es lo que quiero Lo que quiero que reflejemos Porque yo sé que se comentó en el webinar Pero es muy importante Que contemos La visión a la mayor cantidad de personas Y lo comentamos Hasta el cansancio En todas las presentaciones En todos los planes de acción ¿Ok? Así que quiero que todos ustedes Repitan conmigo La visión de SWE La visión que ya se ha comentado La visión de SWE Voy a contar hasta tres Y todos juntos Vamos a leer la visión Una Dos Tres Somos la marca del millón de dólares Reconocida por tu solidez Y liderazgo integral Solidez y liderazgo integral Somos la marca del millón de dólares Lo digo en presente Y no en futuro Porque la idea es que hay que declararlo Y hay que asumir Que esto ya sea en presente Somos la marca del millón de dólares Y quiero acotar estas dos últimas palabras Que están en la visión La solidez Y el liderazgo integral La solidez Apunta a la compañía Apunta a tener un corporativo Perfectamente sólido Y créanme que tenemos Un corporativo increíble En estos cuatro años Que estoy en SWE La compañía Lo que ha hecho simplemente Es darnos cada vez más cosas Darnos más productos Darnos oficinas Darnos bonos Y tenemos todo Para convertir en SWE A la marca del millón de dólares Tenemos a Bill Farley Soy el fundador Que hizo seis marcas billonarias Una persona que ha hecho Seis marcas billonarias ¿Ustedes creen que van a ser billonarias ¿Sí o no? Sí Por supuesto Ahora Algo muy importante Que a veces olvidamos también Es que SWE Es una compañía Que tiene un solo dueño Esto es muy importante Porque la mayoría de compañías Tienen más de un solo dueño Tienen una junta de accionistas Y cuando hay una junta de accionistas Todos los dueños Están buscando ¿Qué? Rentabilidad Y cuando hay que tomar decisiones Para buscar la rentabilidad Sacrifican mercados Sacrifican productos Sacrifican varias cosas En estos cuatro años He visto como la compañía Ha subido en facturación Como de repente Por ahí ha bajado Y se ha vuelto a levantar Y la compañía En vez de restarnos las cosas Ha hecho todo lo contrario Porque créanme Algo que nos comunica siempre Bill Farley En estas academias de liderazgo Es que no hace SWE Por un tema de rentabilidad Lo hace SWE Pero es una forma Que tiene para impactar La vida de muchas personas ¿Ok? Y eso es muy importante Y liderazgo integral Es ahí donde está Una variable súper importante Que somos todos nosotros Sin nosotros No existiría la marca Y nosotros ponemos Ese liderazgo Y liderazgo integral Porque no es un liderazgo De posición Acá no hay nadie Es que es de nadie Todos somos un grupo De voluntarios Y la mejor manera De enseñar acá Es con el tema de liderazgo Ahora ¿Cómo vamos a lograr eso? Con la misión Que tiene SWE Que es el tema De transformar las vidas A través de salud Bienestar Crecimiento personal Y libertad financiera A través de salud Y bienestar Crecimiento personal Y libertad financiera A través de salud Y bienestar Crecimiento personal Y libertad financiera Es lo que hacemos Todos los días Somos un negocio Sí De llevar un producto A un consumidor final Pero esta Es la misión Que tenemos Como ejecutivos En la compañía de SWE ¿Ok? Otro punto de vista Conforme nosotros Vamos creciendo Vamos metiéndonos Cada vez más En el sistema educativo En primaria Secundaria Estudiamos en la universidad O de repente Tema técnico Por grado Y a veces Como que estamos En piloto automático En el sistema educativo Si ya terminé En la secundaria Tengo que ir a la universidad Si terminé la universidad Tengo que hacer un posgrado Y estamos como que En piloto automático Siguiendo simplemente El entorno Y cómo ellos Están realizando A nivel profesional Sin embargo Algo que Que me dio SWE En estos cuatro años Ha sido un tipo De educación Pero una educación No tradicional Una educación Que al menos Yo no la he recibido Ni en cinco años De estudiar en la universidad Ni en diez años De trabajar En varias compañías Ese tipo de educación Para mí es un punto clave En el negocio Por eso creo Que la compañía Y el negocio De SWE Es un negocio De educación Pero es un negocio De educación Para toda la vida ¿Ok? Es un negocio Que te ayuda Y te va Te va inculcando Varias cosas Por ejemplo De todas las personas Que ya están de repente Más un año en su vida ¿Quién siente Sinceramente Que la información Que damos En estas capacitaciones Ha impactado en su vida? Yo Perfecto Ahora Quiero que se pregunten O se pongan a pensar Imagínense Que esta información Les hubiera llegado antes Imagínense Que esa información Les hubiera llegado De repente Cuando estaban En la universidad Cuando estaban En la secundaria O cuando estaban Estudiando Yo creo que La historia sería Distinta ¿Sí o no? De hecho El lunes pasado Tuvimos una presentación Del negocio En el Hotel Plaza El Bosque ¿Quiénes estuvieron El lunes pasado En la POP? No sé si recuerdan Pero Pedro Castre Cuando estaba comentando El tema de finanzas personales Comentaba que Él capacita a su sobrino Creo que su sobrino Tiene diez años Por ahí Siete años ¿Correcto? Estaba preguntado Para que están atentos Siete años Y este sobrino Su sobrino Tiene clarísimo Los conceptos De apalancamiento Los conceptos De residuales De activos Y son conceptos Que por ejemplo Yo Literalmente Lo aprendí En nuestros espacios Imagínate Si esos conceptos Lo hubieras aprendido Cuando tenías siete años Imagínate Que hubieras tenido Un tío Como Pedro Castre Y te hubiera enseñado Esas cosas Otra sería Tu historia ¿Sí o no? Entonces yo creo Que es una educación Para toda la vida Igual nunca es tarde Si siempre nos da Información Para que podamos Desarrollarnos Y seguir creciendo Yo solamente Quiero recalcar Un par de puntos Que para mí Ha sido muy importante En estos cuatro años Uno es el tema De inteligencia financiera Yo he llevado Tudos en la universidad De finanzas De balance general De varias cosas Y acá seguramente Varios que trabajan En un tema de finanzas También los han llevado Pero Lo que me han enseñado En estos cuatro años Hoy Es un tema de finanzas Pero finanzas personales Finanzas para la vida Conceptos básicos Que por ejemplo Quiero repasar Es por ejemplo El tema del concepto Del dinero Por ejemplo Muchas veces Seguramente Tú has escuchado A tus padres A tus tíos A las personas mayores Sobre todo Cuando eras niños Que decían Que el dinero Quizás no es tan importante Que de repente Entre el amor y el dinero Yo prefiero tener amor Y no tener dinero O de repente No, el dinero La verdad Ya no es tan importante En la vida ¿Quiénes han escuchado Eso de un verso? Perfecto Ahora En realidad Es el paradigma Que nos van Trasladando Nuestros profesores De repente Nuestro entorno Que hemos tenido Cuando éramos niños Pero lo que he aprendido Pensui Es que en realidad El dinero Es tan importante Como es la familia Como es la amistad Y como es el amor ¿Ok? Por ejemplo Si una persona Que tú conoces Te dice Mira, la verdad Que no es tan importante Ir a la universidad ¿Tú crees que esta persona Se va a ir a dar A la universidad? No, ¿no es cierto? Las probabilidades Que se le doy Son bajas O realmente Una persona Que conoces Y te dice La verdad Que no es tan importante Alimentarse bien Y estar saludable Y come lo que quiere ¿Tú crees que esta persona Va a tener un estilo De vida saludable O va a estar fit? No, ¿no es cierto? Entonces Si tienes una persona O tienes la mentalidad De pensar Que el dinero No es tan importante ¿Tú crees que el dinero Va a llegar a ti? No Entonces Es algo, por ejemplo Que he aprendido Con este sistema educativo Si te preguntan Alguna vez ¿Qué es más importante O qué prefieres El amor o el dinero? Es como preguntarte Oye, ¿qué prefieres? ¿No tener la pierna izquierda O no tener la pierna derecha? Entonces Tú obviamente vas a responder No, yo prefiero los dos Exactamente así Tienes que responder El dinero es tan importante Como otras cosas Y es una variable Que tú tienes que tomar en cuenta ¿Ok? El tema del cuadrante El flujo del dinero Pensar en En estos espacios Lo que he aprendido Es que el 95% De las personas Solamente tiene El 5% de la riqueza Y el 5% de las personas Tienen el 95% De la riqueza ¿Por qué? Porque no es que trabajan duro Trabajan diligentemente Trabajan en sistemas Trabajan sistemas Que trabajan por ellos Y son dueños O inversionistas De negocio Ya lo que hacemos en SWE Es justamente Tener una mentalidad De ese cuadrante De dueño de negocio Pensar en activos En ingresos residuales Antes Yo ya sabía Que de repente Comprando un inmueble Ibas a tener una lenta Pero recién En estos espacios Me di cuenta La importancia Que uno debe Tener en cuenta Al crear activos Y tener Múltiples fuentes De activos Pero sobre todo Activos pasivos Ingresos pasivos Perdón Ingresos residuales Y eso es muy importante Otro frente Es el tema De la inteligencia emocional ¿Ok? Los que ya tienen tiempo Ken's Free Seguramente me entenderán Que a veces Uno a Ken's Free Aparte de ser patrocinador Aparte de ser Hablan Es amigo Es mentor Es profesor Es psicólogo Es No sé Es guía Porque es un trabajo De personas Y créanme Que es un espacio Que desarrolla Bastante Tu inteligencia emocional Por ejemplo Algo que desarrolló Ken's Free Es el tema De tu estado anímico De tu estado anímico Que tienes Cada vez que vas Y presentas la oportunidad De repente al comienzo Estás todo emocionado Pero vas Y le presentas A tu primer amigo En tu primera presentación Y probablemente Quizás te dicen que no Es probable Y la segunda persona De repente te dice que no Y la tercera persona Te dice que no Y ya Estás con un estado anímico Por los suelos Y dices que Este negocio No es para ti En realidad Depende mucho Cómo ves esas oportunidades O cómo ves esos no Lo que quiero que te quede Claro esta noche Es que el fracaso No existe ¿Ok? Quiero que volteen A la persona Que está al lado derecho Y díganle El fracaso no existe Señores El fracaso en realidad No existe Lo que sí existe Es la sensación De sentirse fracasado ¿Ok? El fracaso no existe Lo que sí existe Es la sensación De sentirse fracasado Y nosotros tenemos El poder De cambiar esa sensación Y cambiar esa actitud ¿Ok? Y yo siento que SWEAT Es una excelente escuela Donde nos da Todos los días Oportunidades Para desarrollar Esas oportunidades De seguir creciendo Y ver de manera distinta Esos no Y esos fracasos ¿Ok? La actitud que tenemos Con el negocio Yo voy a ser muy honesto Antes de SWEAT Yo era una persona Que me quejaba Todo el tiempo Me quejaba ¿Y por qué a él Le dan Gana más sueldo que yo? ¿Y por qué Lo promueven antes que yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me enfocaba Solamente En las quejas Me enfocaba Solamente En lo malo Yo creo que Revisión por un momento Si uno se queja Se está enfocando En lo bueno ¿O en lo malo? En lo malo ¿Cierto? Y por ley de atracción Causa y efecto Llámalo como quieras En verdad Lo semejante Atrae a lo semejante Y tú te enfocas En lo malo que te pasa Lo que va a pasar Es a caer Más de esas cosas Y eso es algo Que yo aprendí con SWEAT A no quejarme tanto A desarrollar bastante Esta lista En la personalidad Y poder trabajar Bastante en eso ¿No? Entonces Hay que trabajar Bastante en el tema De las quejas Y bueno Obviamente Un espacio En network Y donde aprendemos Un montón Trabajamos con personas Sabemos que Somos el primero De las personas Con las cuales Más nos relacionamos Y este es un espacio Perfecto Donde hay distintos perfiles Y podamos aprender De cada persona En realidad Ahora ¿Dónde hemos aprendido Estas cosas O donde yo he aprendido Estas cosas En el mejor sistema Que tenemos Acá en la compañía Y yo creo que es El mejor sistema En redes de mercadeo Un sistema recargado Renovado Que se llama Focus ¿Ok? Ahora Algo muy importante Es que no es que Tienes que estar Todos los días En capacitaciones presenciales Hay ciertas cosas Y ciertas pautas Que debemos seguir Como gui Debemos duplicar Que lo hacemos Cada semana La idea es que esto Sea duplicable Que sea sencillo Y lo que siempre decimos Es que cásate Con una PO masiva La semana Con una sola PO masiva Cásate con una Tapa masiva La semana Como esta de acá Cásate con un webinar Que son los webinars Los días domingos Son espacios Donde justamente Desarregamos Estas habilidades Y seguimos creciendo Para el negocio De SWE Recuerden que es Un proceso repetible Y tiene que ser Un proceso duplicable Y sobre todo Un proceso sencillo Ahora Una de las cosas Que también he aprendido A ver en SWE Es el tema De desarrollar hábitos Hace unos meses Yo vi esta infografía Recuerdo que una capacitación Alguien lo mencionó Lo empezó a buscar Lo hizo una consultora En Estados Unidos Traducida por una consultora Mexicana Donde Hicieron una investigación De las personas Más ricas en el mundo Y están investigando Cuáles son los hábitos Diarios que tienen No vamos a repasar Todos los hábitos Solamente Quiero recalcar Dos hábitos Que aparecen En esta infografía El primer hábito Es que las personas Más ricas En el mundo Escuchan audio En sus trayectos Escuchan audio En sus trayectos El otro día Recuerdo que estaba En el Facebook Y una amiga publicaba Que por el tráfico Que hay en Lima El y medio Está pasando Más o menos Entre una hora y veinte A una hora y media Todos los días En el tráfico Y de hecho Su post era de queja Gracias a la educación Que tengo en su O gracias a lo que Ha aprendido acá Lo que veí ahí Simplemente es Una hora y media De oportunidad Para escuchar Los de los libros O audios De crecimiento personal Lo que yo te sugiero Es que hagas Como la gente rica Aprovecha los trayectos Para escuchar Audios de crecimiento personal Otro hábito Súper importante Es el hábito De la lectura La gente rica Siempre lee libros De uno a dos libros Al mes Y por eso Nuestro sistema educativo Focus Atinando perfectamente Estos hábitos Nos sugiere Leer cuatro audios Al mes Que son los audios Que siempre promovamos Todos los meses Y el libro del mes ¿Quiénes acá Por ejemplo Ya tienen el libro del mes? Pocos Pero falta más Entonces Tenemos que promover Bastante esto Porque es una herramienta Súper importante Si nosotros Lo promovemos Y las personas Lo pueden hacer Y con el ejemplo Que podamos hacer La gente lo empieza A duplicar La gente empieza A escuchar los audios A escuchar los libros Y cuando la gente Empieza a hacer Las cosas Cuando tú No necesariamente Les estás diciendo Ahí ocurre la magia En redes de mercadeo Y ocurre la duplicación Así que hay que duplicar Los audios Y el libro del mes Ahora Otro punto de vista Que he aprendido En estos cuatro años Con SWE Es que SWE Es un negocio De apalancamiento ¿Ok? Ahora Cuando uno escucha Apalancamiento A veces Lo atribuye A temas financieros Pero no solamente Es un tema financiero Recuerdo Que hace unos meses En el sistema educativo De la compañía Recomendaba leer este libro Retírate joven y rico Y en este libro Robert Kiyosaki Nos dice que Si tú te quieres Retirar joven y rico Tienes que entender Perfectamente El concepto De apalancamiento La gente Más rica Que está en ese 5% Utiliza bastante bien Este concepto Puede ser un apalancamiento A nivel de tiempo Ahora Cuando dice Te apalancate el tiempo A otras personas A veces cuando comento eso Las personas piensan Como si fuera que Vas a esclavizar a otras personas Nada más a aprovechar A otras personas Pero no En realidad es simplemente Generar trabajo Generar puestos de trabajo Para las personas Recuerdo que en ese libro Robert Kiyosaki decía Que si no te estás Apalancando De unas personas Entonces no estás Generando empresa Y por lo tanto Alguien se está Apalancando de ti Y de repente Tú estás trabajando Para una empresa ¿Ok? Entonces hay que tener claro El concepto de apalancamiento A nivel de tiempo Ahora En redes de mercadeo Esto se aplica Perfectamente Porque acá no es necesario Que eliges 10 horas Al día Como de repente Le puedes dedicar A tu trabajo Acá le puedes dedicar 10 horas a la semana Que es lo mínimo Que yo sugiero Cuando la gente Me pregunta Por el tiempo en Zoom Si dedicas 10 horas A la semana En el momento Que tengas Dos personas Tres personas Tu tiempo Ya no vale 10 Vale 20 O 30 Horas A la semana Y estás generando Un apalancamiento Con los socios Que están entrando A tu negocio El apalancamiento También puede ser A nivel de finanzas A nivel de dinero Ahora con apalancamiento A nivel de dinero No digo que Arrimente la tarjeta De crédito Lo que me refiero Es que Lo que tú tienes que ver Con la gente rica Lo que haces Cuando veo oportunidad De negocio De repente Va a demorar Demasiado tiempo En conseguir dinero Para empezar ese negocio Pero aprovecha Y se apalanca Financiadamente Entidades bancarias De préstamos O de repente Tarjeta de crédito Pero un préstamo Personal vale 12% en promedio Pero si encuentras Un negocio Donde la rentabilidad Es 24% anual Entonces obviamente Te conviene de lejos Entonces siempre Hay que pensar En el tema Del apalancamiento De dinero Pero El concepto De apalancamiento Que quiero que te quedes Porque de repente Estos conceptos Ya los has escuchado antes El concepto De apalancamiento Que quiero que te quedes Esta noche Es ese concepto Yo recuerdo Que cuando empecé En SWE Mis primeras dos semanas Literalmente no hice mucho A lo más Irme a mi hermano menor Pero bueno Porque era mi hermano menor Y siempre hace negocios Conmigo Y lo firmé Y por ahí un amigo Que me dijo Me firmo Pero yo no voy a hacer nada Solo me firmo Porque era mi amigo Y no había avanzado mucho La segunda semana Recuerdo que me fui de viaje No entendía muy bien El negocio Y la tercera semana Recuerdo que tuve Una conversación Con Paola Y con Christian Núñez Recuerdo que Paola me decía Alfredo hay que trabajar Hay que trabajar de manera inteligente Aquí hay personas Que ya se hicieron La misma pregunta Que te estás haciendo Y tú tienes que aprovechar La experiencia Y el conocimiento Que tienen esas personas Así que tú me puedes llamar Cuando quieras A mí A Christian Y a todo el equipo Literalmente A partir del día siguiente Casi todos los días Yo llamaba a Paola Casi todos los días Por ahí llamaba a Christian Y le empezaba a preguntar De todo El apalancamiento Que quiero que te quedes Esta noche Es el apalancamiento De experiencia Y conocimiento Que tenemos con Street Y yo siento Que es algo Que no lo estamos aprovechando Yo recuerdo Que cuando empecé En el negocio Literalmente En las reuniones Que teníamos Como esta Yo aprovechaba El espacio Porque como Trabajaba y estudiaba Y a veces Llegaba tarde Las capacitaciones Recuerdo que venía Y buscaba A las personas Que tenían rangos altos Y le hacía Todas las dudas Que tenía en la semana Por ejemplo No sé Por ahí buscaba A un Cristian Núñez Y le preguntaba Oye Cristian ¿Qué haces tú Cuando la gente Te dice que No tiene tiempo? ¿Qué le cuentas? Y él me empieza A dar unos tips Y luego volteaba Y buscaba de repente A una Paola Núñez Y le hacía La misma pregunta Y me daba otros tips Y luego buscaba De repente A una Ember Salas Y le hacía La misma pregunta Y en solo 10 minutos Tenía 3 tipos De recomendaciones Yo no tenía Mucho tiempo Para hacer SWE Pero lo que Lo que sí entendí Es que tenía Que trabajar inteligentemente Y tenía que Aplacarme La experiencia Y el conocimiento De esas personas ¿Ok? Así que Debemos aprovechar Ese conocimiento Yo quiero que Por favor Separen Todas las personas Que tienen O que han alcanzado El rango De 4 estrellas Para arriba Por favor Parece Todas las personas Que han alcanzado El rango De 4 estrellas Para arriba Quiero que por favor Le demos un fuerte aplauso A todas las personas A todas las personas Que se han parado Son personas Que tienen Una historia Son personas Que han desarrollado Habilidades En el negocio Son personas Que tú te puedes Acercar a ellos Y les puedes Pidir recomendaciones Yo que tú A la salida Los busco Les pido el número Y les puedo dar Dando recomendaciones En cada oportunidad Que tengas Así que Búscalos Y apaláncate El conocimiento Y la experiencia De otras personas Cuánto más En tu mano Otro punto de vista Que yo creo Que uno de los más Importantes Acá en SWE Es que SWE es un negocio De ejemplo SWE es un negocio Donde Lo más importante Fuera de De hacer varias cosas De producción Y la producción Más importante Es la producción propia El ejemplo Yo recuerdo Que en una película Que Green Victus Nelson Mandela Decía Que el arma Más importante Que tenemos Para cambiar el mundo Es la educación Pero sobre todo También el ejemplo El ejemplo Es el arma Más importante Que tenemos Sobre todo Para impactar La vida De muchas personas El ejemplo Es el arma Que tenemos Para influenciar La vida De muchas personas Y al final Influencia El liderazgo Y el ejemplo En SWE Nos va a llevar Siempre Un liderazgo Imperial Acompañado Con la visión Que tenemos En la compañía Entonces Siempre debemos Marcar la pauta Dando el ejemplo Recuerden Que estamos En un negocio De duplicación Y todo lo bueno Que haces Acá en SWE Se duplica Pero también Todo lo malo Que haces Acá en SWE También se duplica Yo recuerdo Que en mis primeros meses Cuando estaba Presentando La oportunidad Decía Como para que Esta presentación Sea más Profesional Por así decirlo Debería comprarme Un iPad Un iPad mini Una tablet Y empezar a presentar Todos los días Con mi iPad O con mi tablet Me compré la tablet Y empezaba a presentar Mostraba las fotos En los whatsapps En los grupos Y meses después Me di cuenta Que varias personas De mi equipo Se empezaron A comprar una tablet Pero hay personas Que no se podían Comprar una tablet Y cuando conversé Por ahí con una persona En ese momento Me di cuenta Que tenía El paradigma Que no Lo que pasa Es que ellos cierran Porque hacen La presentación Más profesional Con la tablet Entonces me di cuenta Que estaba Cometiendo un error Que estaba Duplicando algo Que de repente No era sencillo Para todos Entonces de ese momento Vení mi tablet Y empecé a presentar Con hojitas Entonces lo que le quiero decir Es que todo lo bueno Que hagamos en SWE Se va a duplicar Y lo malo También se va a duplicar Si tú estás produciendo Y lo estás mostrando Se duplica Pero si no estás Haciendo en el negocio No estás haciendo en el negocio También se va a duplicar Ahora Una herramienta Muy importante Y también coincidimos Hace fin de semana En Santa Marta Y esto Quiero recalcarlo bien En realidad Es El seguimiento Que uno hace A su producción propia ¿Ok? El seguimiento Que uno hace A su producción propia Y es una herramienta Que la compañía nos da Que yo veo Que no todas las personas Lo estén utilizando Cuando le preguntaba A personas como Juan Fernando O como Daniel Chau ¿Cuál es la herramienta Más importante Que debemos seguir Para hacer nuestra producción? Todos coinciden Que es la hoja Hoja Focusien ¿Ok? ¿Quiénes acá por ejemplo Sinceramente Sinceramente Han hecho varias semanas Con la hoja Focusien Muy pocas personas Muy pocas personas Pero créanme Que realizar Y llenar Esta hoja Focus Te va a ayudar A medir tu producción Lo que no mides No vas a poder gestionar Y si no lo gestionas No lo vas a poder mejorar Entonces Tenemos que comprometernos A llenar Esta hoja Focus Tenemos que comprometernos A hacer un seguimiento A nuestra producción Y eso Va a servir de ejemplo En nuestras organizaciones Y en nuestros equipos ¿Ok? Ahora Les comentaba un inicio Que para mí El viaje más importante De todos estos viajes Que he tenido con la compañía En estos cuatro años De hecho ha sido el último Que he tenido la oportunidad De estar interactuando Con personas Que ya se han ganado Más de un millón Dos millones Tres millones de dólares Pero en realidad La persona que fue A ese viaje Ya Pudo haber sido yo Pero en realidad Yo no pude haber ido A ese viaje Si no hubiera sido Por el Apoyo El trabajo De todo un equipo Que estuvo Trabajando conmigo En todo este tiempo Y en este momento Quiero reconocer A todas las personas Que son parte De mi organización Personas que A las cuales Todos los días Estamos trabajando Personas de las cuales Aprendo un montón Personas En las cuales Siempre están ahí Mi familia Por ejemplo Siempre apoyándome Mi novia Con la que hacemos En negocio Que siempre está Apoyándome Para hacer varias cosas En la oportunidad Hay personas Que me han enseñado Me siguen enseñando Y seguramente Van a enseñar Varias cosas En este negocio Personas como José Antonio Salinas Como Franco Que me siguen Tema de perseverancia Personas que Vean un impacto De salud en su vida Con los productos Como por ejemplo El señor Roger Como por ejemplo Shirley Que han tenido Un impacto increíble Con los productos Personas que De repente Están con cargos Importantes En varias corporaciones Tienen una carrera Corporativa Muy ascendente Pero ven en su Una oportunidad Un plan B Que le está llenando En varios aspectos De su vida Hay personas Como Juan Fernandini Como Yarmín Que hacen este negocio A la par de sus trabajos Personas Que lo hacen en familia Como Patri Como Eva Como la señora María Como Rodini y Azú Y muchas personas Más Discúlpeme Si no puedo decir En nombre De todas las personas Pero sinceramente Yo ahorita Quiero agradecerles A todos ustedes Porque el viaje De repente fui yo O varios reconocimientos O varias cosas Que lograron En la compañía Me han levantado a mí Pero en realidad Es un reconocimiento A todo el trabajo Que hemos tenido Así que por favor Yo quiero que le den Un fuerte aplauso A todos ellos Gracias Gracias Por todo el trabajo Yo quiero que esto Recién Recién está empezando Y muchas cosas Que vamos a adquirir Con la organización Y con la compañía Finalmente Hay un objetivo Clarísimo Que hemos salido Todos los 25 De ese fin de semana Un objetivo A corto plazo Un objetivo Y una visión A corto plazo De lograr Mil nuevas historias Con el rango De cuatro estrellas Aquí yo quiero dar Un mensaje directo Quiero que todas las personas Que no han alcanzado Hasta la fecha El rango de cuatro estrellas Se pongan de pie por favor Todas las personas Que no han alcanzado Aún El rango de cuatro estrellas Se pongan de pie Miren Yo no les voy a pedir Que no abandonen el proyecto Porque si estás acá Capacitarlo Significa que no vas a abandonar Lo que te voy a pedir Es que si lo estás haciendo Tenemos que hacerlo bien Y hacerlo con resultados No importa No importa que tiempo Hayas tenido en SWE No importa que tiempo Tienes que haber firmado en SWE De repente una semana Dos semanas Un año Dos años Tres años Cuatro años No importa En realidad Todos los días Te puedes volver a firmar en SWE Todos los días Puedes empezar desde cero Y volver a escribir tu historia No importa el tiempo Que tengas en SWE Lo que yo te pido Y te reto Es que te pongas como meca Este primerito De las cuatro estrellas No puedes ver Todo lo que viene Al rango de rubí O diez estrellas Si no tocas Este primer pedaño Yo recuerdo Que cuando alcancé Al rango de cuatro estrellas Ahí me di cuenta Todo el nivel de crecimiento Y el impacto Que puede tener en mi vida Yo sé que estás participando En capacitaciones Yo sé que vienes a presentaciones Que traes invitados Pero tienes que darte El espacio Y tienes que darte Ese lujo De alcanzar ese rango De cuatro estrellas Hace unos días Estaba preguntando A las personas Que han alcanzado El rango de cuatro estrellas En cuatro semanas Y yo les preguntaba ¿Cuántas personas Te has firmado Para alcanzar el rango De cuatro estrellas En cuatro semanas? Y varios me decían Me firmé cuatro personas Me firmé cinco Me firmé seis En mi caso Yo me firmé cinco personas ¿Cuánto tiempo queda Para cerrar la clasificación? De hecho Más de cuatro semanas Y tenemos la oportunidad De cerrar Ese rango De cuatro estrellas En cuatro semanas Firmarnos Esas seis personas En lo que queda del año Duplicar Y alcanzar Ese rango De cuatro estrellas Lo que yo te pido Es que no te des el lujo De no alcanzar ese rango Y tú tienes que disfrutar Esos viajes Tienes que disfrutar Todos los beneficios Que te da la marca Recién cuando alcanzas El rango de cuatro estrellas Vas a ver Lo que ocurre En la magia En redes de mercadeo En la magia En su vida Así que por favor Yo les pido Que le damos Un fuerte aplauso A todos estos cuatro estrellas Porque yo creo Que ya son cuatro estrellas Ya son cuatro estrellas En la mente Y lo único necesario Es que la amada De la seguridad Muchísimas Y muchísimas gracias A todos Justos Y miramos Motiv Yo te lo dije Gente de sueño Gustavo Que Lo mejor que suena A vos